Hola, en este video te quiero enseñar o darte una idea de como yo hice mis cojines, miren estos son pedazos de tela que me sobran de las servilletas que corto y no les quise desperdiciar estos son mis primeros cojines que yo he hecho, este ya lo estoy usando por eso se ve un poco sucio pero estos fueron con flores hechas de listón y ya nada más yo las pegué primero hice la flor y ya después la pegué a la tela nada más con la parte que es de amarillo y ya después a la tela le hice estas hojitas, le quería hacer otro tipo de hojas pero miren aquí se ve pero con listón también, pero las quité y así es como yo hice mi cojín y aquí le puse tres botones para cerrarlo, también en este lo acabo de terminar, este ya es deshilado con sus flores en la esquina, mucha gente me está pidiendo el video de la flor, como la hago es el próximo video que voy a subir, pero no sé si dejarles del cojín o ponerle otro pero nomás quería enseñarles como me quedaron a mi y darles una idea de que ustedes también con los restantes de la tela que uso para los deshilados me salieron estos cojines ahí decidan ustedes cuál les gusta más y espero que les guste mi idea, muchas gracias